La Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero suscribieron un convenio para la lucha contra la corrupción. El propósito principal es poder investigar, detectar y procesar los casos de cobros de diezmos que presuntamente ocurrían al interior de ese poder del Estado. La Asamblea dio otro paso evidenciando su voluntad de esclarecer los supuestos casos de legisladores que quitaban parte del sueldo a sus asistentes y asesores. Para esto habrá cooperación de Fiscalía, Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero, cuyos representantes y la Presidenta del Legislativo firmaron un convenio contra la corrupción, que servirá para un trabajo conjunto y el cruce de información. Transparentar estos hechos y buscar que los mismos sean conocidos y analizados e investigados a la brevedad posible. Mantener reuniones periódicas de acuerdo al avance de cada uno de los casos que vayan relacionando estos hechos. Realmente causa fastidio de que ciertos actores políticos puedan estar inmersos en este tipo de acciones. Contraloría tiene pendiente empezar las auditorías solicitadas a las cuentas de asambleístas y de funcionarios legislativos. Y ya vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la planificación de las mismas para definir ahí el enfoque y los plazos que correspondan de acuerdo con la Constitución y la ley. Se prevé que ese proceso demore 90 días o un poco más, en tanto la Fiscalía lleva adelante las indagaciones sobre cuatro denuncias. Todas las diligencias se están practicando, se están aceptando versiones, entre otras diligencias investigativas. El objetivo es erradicar esta práctica y estas autoridades toman la tarea a cargo. Incluso reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se tramitarán en paralelo para aquello, indicó la titular de la Asamblea. Pero para Fabricio Villamar, que destapó el complejo tema, ahora que se prestó atención a lo que ha venido sucediendo, la mirada debería ampliarse. No nos descuidemos de que esto que pase en la Asamblea pase en el resto del Estado y que por lo tanto también habría que ir a revisar las cuentas en otras empresas. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.